Desde New York para el mundo La Chispa Radio Show El show número uno de New York Iniciemos formalmente esto que se llama La Chispa Radio Show Que bueno que compartan con nosotros Saludos a todos nuestros seguidores En el planeta completo Mi nombre es Joel Aparejo Y que bueno que están compartiendo con nosotros en el día de hoy Tenemos un programa sumamente interesante Así que gracias a la gente que está aquí presente Una bullida de la gente que está ahí presente Solamente ellos Se invirtió un dinero para traer público Se invirtió un dinero para traer público Y vinieron todo bañado entero en el día de hoy Una cosa sabrosa Claro que sí, claro que sí Saludos para ustedes, gracias por estar aquí Tenía una semana que no lo veía Y me siento como, me sentía vacío Hasta que llegó este momento De La Chispa Radio Show Donde vamos a llevar mucho contenido a la gente en el día de hoy Claro que sí Usted vino como más vacío Indiscutiblemente Araceli Ismarizán Dando la bienvenida en este fabuloso día Gracias Muchísimas gracias por venir a vernos a nosotros aquí A compartir con nosotros esto Lo que es La Chispa Radio Show Nosotros que estamos en contacto con los temas Que están en vanguardia Resulta ser que esta semana sucedió algo Y se habló sobre el asunto de sacar nuestro niño o niña interna Todas esas cosas que nos pasaron cuando eran niños Cuando éramos niños Y que todavía de adultos A la edad por ejemplo mía de 25 años Seguimos arrastrando Y entonces Me quité como 20 Me quité como 20 Entonces quiero Quiero que todos nosotros compartamos de alguna forma ¿Qué ha sido este niño interno que queremos sacarlo en el día de hoy? Y yo quiero empezar con el que más sabe sacar cosas de adentro El rubio Sácatelo rubio Sácatelo El niño interno No porque el niño interno siempre está siempre De hecho la mujer mía me pelea todos los días Por eso No no te vas a ir un hombre Dije yo Coge la tuve la responsabilidad Miren señores Primeramente darle las gracias a todos ustedes Me siento bien de estar aquí con este elenco maravilloso A todo el público presente El mismo Simon Freud en un momento dijo Dos personas Que piensan igual No ya arrancó Ya arrancó Ya Escúchame Dos personas que piensan igual De hecho hay uno que está pensando por ambos Se tiene entendido de que el mundo de las ideas Y el mundo de la psicología Es un mundo ambiguo Lleno de misterios y de pesadumbres Pero tú no vas a hablar de Tú no vas a hablar del niño interior que llevas dentro ¿Vas a ese niño? ¿En qué planeta fue? ¿Cuándo? Déjame tranquilo Déjame comenzar Sí, tú vas a tener que explicarme como que se conectan Porque Miren, miren Eso del niño interior surge cuando realmente nosotros tenemos experiencias desde niño Que les marca Nos marcan tanto que la traemos al presente Y de hecho no podemos superarla Ahora Yo le tengo por seguro a ustedes que han tenido una experiencia en sus vidas Que lo ha marcado Ay, sí, yo tengo una No me equivoco, Mati No, no es así De hecho, Mati se me ha marcado de anoche No sé si es así A ti te marcaron anoche, Nati No, no, no me marcaron No me marcaron Pero sí Miren, yo recuerdo Yo era un muchacho bien travieso Bien jodón de la escuela Oye, los profesores no querían saber de mí La gran mayoría ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso te marcó? No, porque yo era un tipo que iba a la escuela Y yo le daba mucha mente a hacer la tarea Yo iba a pasar Ay, pero ese es común Yo iba a pasar el recreo A pasilla A pasilla O sea, tú iba a pasilla A pasilla Pero, pero Muchas veces ahí yo afronté la muerte de mi abuelo En un momento dado Y fue difícil para mí Eso como que sacó un cierto grado de rebeldía En un momento dado Ok Y una forma de cómo yo pude corresponderle a esa rebeldía Fue yo actuando en proporción a mis propias ideas Y yo recurrí a hacer un cambio radical en el estilo de cabello Por ejemplo, yo mismo Tengo unas fotografías por aquí Yo me cerrape la cabeza en mi casa con un ave joven Un momento dado Para sentirme como que un nuevo comienzo Un refresh ¿Pero qué lado tú tenías rubio cuando hiciste eso? Yo tenía aproximadamente 16 años 16 años Ya hay conciencia Y una pregunta, Rubio Dígame O sea, tú, 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 sin cabello Y tú conseguiste novia en ese tiempo Porque, tú te imaginas Es rubio, calvo Ay, Dios mío Yo parecí un bolón de yoguetas Un bolón de leche Ay, Dios mío Mati, no te hagas la loca y dime Saca tu niña interna Sí, yo tengo una niña interna Es un poco triste Realmente Me criaron mis abuelos Los pañuelos, por favor Me criaron mis abuelos Mi abuelo fue el gran amor de mi vida Lo sigue siendo 22 años después de su muerte Lo sigue siendo Lo sigue siendo Mi gran amor Sigue siendo mi Mi sueño adorado Cuando sueño con mi abuelo Me siento realizada Wow Un día, un fatídico día Me llaman Que mi abuelo Ha tenido un accidente cerebrovascular No sé cómo llegué al hospital Yo sé que llegué Pero, sí sé De regreso a casa Me fui caminando Ofreciéndole Dándole mi vida A Dios por la de mi abuela Cuando yo apenas Estaba comenzando a vivir Siento que eso me lo he superado He hecho muchas cosas Señores, he pintado sin fotografía La casa de mi abuela Tratando de sacar de mí Eso que yo hice No lo pude esperar Son cosas que son fuertes Que me arcan de la vida Y yo sé Yo sé que mi niña interna Vive ese momento Lo recuerda día a día Pero Estoy tratando de sacarlo Y sé que lo voy a ayudar Si algún día, sí Cualquier cosa Yo te puedo ayudar también Sí Sí, te podemos ayudar Tú me llamas Tienes mi número Y te ayudamos a sacar eso Sí Dos por uno No, cuatro por cinco Sí Hillary, yo quiero dar este tipo a último Sí, sí Porque si no que tu niña interna Tiene una historia larga Bien larga Hillary, dime Háblame a tu niña interna No, sí, pero yo tengo una anécdota Que les voy a contar A ver Resulta que cuando yo vivía en Santo Domingo Bueno, en Santiago República Dominicana Nuestros, mis padres Siempre nos llevaban a mí A mi hermano Durante Semana Santa Completa Para Azo, a Padre de las Casas Para allá arriba Donde hay muchos burros Muchos caballos Muchas cosas así Ay, sí De la cosa donde estaba Que esa era de la emoción Exacto Donde uno no encontraba señal Ni para llamar al noviecito Ni para llamar a la amiga Ah, porque tú tenías novio No, no, no Yo no te diciendo que tenías Joel, no me meten problemas Tú eres la que está hablada de noviecito Tú eres la que está hablada de noviecito Tú eres la que está hablada de noviecito Y la bien tu burrín Y tu baile Entonces, eso es lo que voy Se cayó Eso es lo que voy Entonces, en una Bueno, yo tengo como dos tías Una que vive abajo de una loma Y la otra que vive para allá arriba Está para la loma Pero bien metido para la loma Cerca de la laguna Yo recuerdo que te da eso Entonces, estamos un día Que estábamos haciendo un té de jengibre Y una cosa En la casa de la tía mía Que está para allá Cerca de la laguna Y estamos bajando Y estamos bajando Y de la nada Empieza a llover Empezó a llover Entonces, encontramos un burrito En un colmado Que todavía estaba ahí El burro Resulta que se había escapado De la casa de la tía mía De allá abajo Nosotros dijimos Ah, pues vamos a llevarme al burro Y vamos a ir al burro Porque está lloviendo Cuando hemos cogido Yo estaba con el burro Señores, que realetrayón Me di yo en ese burro Yo llegué Y aparte que yo era gordita O sea, yo era Yo era un serio No te imaginas así gordita Yo era bien gordita Entonces yo caí como un trompo Pero un trompo Yo llegué a la casa de mi tía Lo van Moraleja Moraleja No se monten en un burro Si usted no está asegurado O sea, un burro que no es tuyo No lo montes Exactamente Moraleja, moralje Básicamente Todo quedó en familia Exactamente Si no montes burro ajeno Exactamente No, porque el burro era de la familia El burro era de la familia No, el burro era de la familia Claro Tenía un nombre el burro Porque de repente no tiene un nombre Si Bueno, si tenía un nombre Pero no me acuerdo ahora mismo El punto es que el burro El burro al final Un par de años después se murió Y hasta le hicieron recordatorio Y todo señores Guau Un burro muy de señores Milaria Entonces esa fue tu frustración de mi vida Un burro ¿Me cae de un burro? ¿Qué inocencia tan bonita? ¿No te ha tocado otro burro en el camino? No me da la respuesta Pero yo quiero que me diga Porque yo escucho a Joel Que dice Quiero escuchar tu historia Pero yo quiero que Joel Saque el niño interior No, pero Ahora aquí No, Joel No, no, no No, fíjense Lo mío es bien corto Yo tengo todavía Como ustedes pueden ver No sé si la cámara me Tengo los dientes grandes Y tengo las orejas grandes ¿Por el burro? Eres un burro Hago la aclaración Hago la aclaración Que son las únicas dos cosas grandes que tengo Lamentable Madre Qué lamentable Madre Qué prensa Madre Madre Espera 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 Esto Hillary Yo no dije nada Estos comentarios Ahora todo por favor No, eso no se puede decir aquí No lo digas aquí Yo no lo voy a decir Y nadie va a escuchar Porque no hay nadie conectado Y no escucho lo que digo Porque no mencionaron tu nombre No, ya digo madre ¿Qué tiene que ver lo grande Con lo pequeño Y que tú te involucradas Y que tú te interesadas Eso no sé Yo quisiera Yo quisiera Hacer mi historia Si ya no me permiten Por favor Yo estoy esperando Yo estoy esperando El caso es que yo tengo las orejas Y los dientes grandes Pero imagínense Esas orejas Y esos dientes De este mismo tamaño Pero cuando yo estaba más pequeño Se me veía mucho más grande Entonces me decían conejo Me decían burro Me decían dientú Me decían orejón Caballo Miren cómo resultó esto Miren Es una gran enseñanza Que yo aprendí Después de haber llorado muchísimo Porque cada vez que me decían dientú Yo arrancaba a llorar Y yo lloro por cualquier cosa Yo soy un tipo Yo soy una persona muy sensible Yo soy una persona muy sensible Muy sensible Hubo un momento Yo era tan sensible Que hubo un momento Que me decían el clítoris Por mi barrio Pero ese es otro tema Esa es otra historia El caso es que yo un día Quejándome De que me decían así Voy donde los padres De uno de los muchachos De mi barrio Que me decían así Y él me dice lo siguiente Mira Joel Hasta que tú Le demuestres a ellos Que te duele Cuando te dicen así Ellos van a seguir haciéndolo Porque descubrieron Cuál es tu punto débil Si te dicen así Y te ofendes Te sientes mal Te van a seguir dando por ahí Aunque te duela Un día Trata de disimular Y que ellos noten Que no Que no te dolió Como que no te afectó Y cuando lo hice Repetidas veces Como unas 5, 6, 7 Cuando lo hice a la B18 Entonces Cuando lo hice a la B18 Dejaron de decirme así Porque Hay un audio por ahí Que ahora está de moda Que dicen Dile a la gente Cuál es el pie que te duele Y ya verás Cuál es el pie que te pisan Entonces cuando tú Te lo disparatan Cuando tú le das el poder A la gente Para que la gente sepa Cuál es tu debilidad Entonces ahí es que te golpean Obviamente Pasaron muchos años Porque yo todavía Seguía complejado Yo disimulaba Que no me dolía Pero seguía complejado Con el tema de mis dientes Con el tema de mis orejas Pero con el tiempo Me fui mirando en el espejo Me fui viendo Que mi cara era perfecta Como ahora lo es Y ya dejé ese complejo Y ese niño interno Entonces Lo de en el pasado Por lo menos No había agua en ese tiempo Yo me alegro Que ustedes te hayan sacado No, no, no Espérate No, falta tú Tú no has dicho nada Tú no has dicho nada Y hay necesidad De que yo exprese Lo que tengo que expresar Sácate una Sácate una O sea una de las niñas internas Queremos escuchar Esa tigresa Ella tiene un vestido muy lindo Son tantas ¿Verdad que sí? Prepárense a llorar Como fiera Prepárense a llorar Llorar Bueno lo mío salvo un poco Que se refleja Y que realmente Lo expreso cada instante Que es la frustración De leer en público Porque cuando uno se siente Un poco Que hay personas más inteligentes Que tú De niña Mi frustración era esa Al igual que dibujar Porque nosotros nos ponían A dibujar el ojo El ojo mío Parecía una jaiba Porque siempre quedaba Con los Que ponían a dibujar el ojo Ojos Y tú sabes que te ponen Para leer Te ponen a dibujar Un ojito Tú haces un circulito Le haces algo en el medio Y comienzas con lo que son Las pestañistas Ok Para arriba Pero la mía Me quedaban mis parejas Siempre Y el ojo parecía Vico Siendo uno solo Ok Tú te imaginas Un solo ojo Vico Y no Y el tuerto Exactamente Una cosa terrible Entonces los muchachos Se burlaban de mí Por eso que pasaba Porque yo en sí Me decían Araceli La vica Tuerta Ojo Me quedaba ahí Y decía Araceli La vica Ah ok Ya sé cuál es Sí porque te cambiaste La vica La lámpara La lámpara Y cuando llegaba Así que miraba Se me olvidaba Hasta mi idioma Me quedaba Me comenzaba a sudar las manos Porque uno se pone de esa forma Y era una de las frustraciones Más fuerte Que yo estaba En leer en público Cosa que ahora A mi edad He ido desarrollando Poco a poco Y todo se puede Claro Todo se puede Yo el que me ve En público Y piensa Piensa que Araceli Y dice esto Señores Le tengo fobia A leer en público Y luego Me quedo superando Y como yo lo superé Que es algo Y no del todo Porque llega un momento Que me llegan frustraciones Que me llegan nervios Cuando veo Pero Querer es poder Claro Yo dije Yo puedo Y ahora Aunque me cante Araceli La vica Que es Y el quechú Que no es bonita Rubio Por esa historia Tan triste Que tú acabas de hacer Mira te arrojo En serio En serio No es fácil El que te mira a ti Y tú con tu filosofía Ahí Que estaba no sé dónde Y terminaste Pero bueno Tampoco Pero déjame desahogarme Porque el ojo mío Tenía pelo Y el caco tuyo Estaba pelado Es de no sé Es de no sé